Música 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 Tenemos todas las equipas de los desastros de la gente. Así que hay que hacer. Ok. Ministro Inab. Bien. Ahora vamos a ir a la toda la staff que informe que las personas están en las zonas. Hola. Hola. En la staff de las desastros de la gente. Háblen a suerte y hacer las cosas. Tenemos el equipo de la gente, y vamos a empezar a ir a la gente. Grupo 1 va a ir a la yellow, Grupo 2 va a ir a la red, Grupo 3 va a ir a la green, Grupo 4 va a ir a la black. Ok, vamos. Grupo 1 va a la red. y Mr. Enam, the patient is vitally unstable and also complained with chest trauma past IV line and shifted him to rear zone Mr. Enam, the patient is completely confused with minor injury Mr. Enam, the patient is completely confused with minor injuries en el ángelis. We ship him to yellow port. Park out the treatment. Tres in Hawaii to the stable and Hermione is shipped in the green zone. please perform CPR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.